Hola amigos suscriptores, pues bienvenidos a un nuevo video de juventud en acción, pues hoy vamos a un lugar bien especial vamos a hacer unas, ya tenemos algo en mente que ir a hacer a allá pues, donde vamos y ya va a ver el proceso ya cuando termine el video van a ver que es lo que hicimos los otros y pues vamos a seguir caminando al califón si, con cuidado porque esta un poco liso mi amor, miren como ha pasado lloviznando casi toda la noche mi gente, miren como ha amanecido y no ha salido hasta que quede ni el sol, oscurito no, no se le ha visto la cara el sol pásale pa, solo, pásale, pero con cuidado solo, 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 yo bien lo he pasado casi, pero el río si se ha puesto bonito ajá lástima que por veces lloren y lo puedo bajar, me siento por eso tal vez un otro día podemos ir al ruido, vamos a hacer un video pues cuando quiera Dios, cuando no llueva pues un saludo ahí para todas esas lindas personas que están pendientes ahí de nuestro video, gracias a todos los que están comentando comentando y un saludito muy especial ahí para la amiga Ana Ana Yancy Castillo creo que es el nombre de ella la verdad que teníamos pero tiempo de no saber de ella hasta hace poco hemos visto que quizás ha encontrado nuestro canal y está viendo nuestros videos así que bienvenida amiga, gracias por estarnos viendo hoy las vamos a estar saludando poco a poco miren esta florcita es muy especial ahí para toda la bella familia de juventud en acción aquí está para todos ustedes miren chulada y los que comenten que comenten a los amigos que si quieren que los saluden al video y los vamos con mucho gusto los vamos a saludar porque los otros bueno como ustedes los apoyan y si ustedes quieren que nosotros les mandemos saludos desde allá donde los están viendo ustedes pues con mucho gusto les mandamos el saludo exacto aquí está la flor de campanillo miren es así bien bonita ahí está una abejita andan jalando miel las animalitas andan jalando miel en cada flor en cada flor dame andan jalando miel para llevar andan jalando miel ahí viene ahí viene ya sintió la dulzura de nosotros la dulzura de nosotros viene verdad miren allá está el puño de campanillo allá está uno por todo eso como esa boladita crece en un puño mami sabe algo de esa bolada de eso o de otra cosa se puede amarrar y esa cosa aunque aunque la rompa pero siempre ah no este como se llama es otro que hay otro dice pásala pásala es un bejuco de esos bejuco son es un bejuco que resiste o lo que sea para hacer una casita pero casita casi para jugar mira por ahí bien lejera que el viajero viene ahí el viajero ah no bien ah no no es otro o quizás no es no es no es no es vendedor quizás mira como es un bejuco a dónde está tanito qué me le pasó mi amor yo y que lloraba mi amor ah usted lo abrazó ah se cayeron allá se cayeron mire ve mándale un saludito a la amiga Ana Ana dígale papá papá ah mami 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 solo llegué y me dio una galletita tanito Ana Ana que estás comiendo tanito neme como hacían como hacían no solo llegué y me dio una galletita ya me la comí no tuve la culpa yo y ella lo sabe deja de ser tu hija estaba diciendo chelé y pasa a ser su princesa la niña ni ha dicho nada nene y pasa a ser su princesa quién yo no dejo de ser la niña ahí comamos otra papaya a mí ni eso me yo estoy viendo gracias adiós hay frutas tienes 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 ahí tenemos mango manzana guineo hay fruta fresa fresa muy de cara con nene se acuerda usted de una amiga que comentaba pero ya tiempo pero es que yo no me acuerdo muy bien si es Ana Yancy Castillo está comentando últimamente saludos y bendiciones mi amiga Ana Yancy Castillo la verdad es un gusto que nos haya encontrado de vuelta nos haya encontrado porque si comentaba antes donde andábamos pero ya tiempo ajá y nosotros en un video le preguntamos que si estaba bien o que si lo miraba porque ya no comentó ajá y este salud para Juan aquel día aquel día había yo un comentario le digo ya Rene mire Rene le digo ahorita yo a poquito en el lote que hicimos comiendo ajá comiendo cocinando estaba la Yancy ahí ustedes estaban también ajá ahí había comentado ella así es que saludos a mi amiga Ana Yancy Castillo que era una fiel amiga sucriptor y la verdad y lo da muchísimo gusto volver a saber de ella volver a gracias por comentar y por estar ahí pendiente en tu video ajá mire Alán que así se volviera a saber de la amiga Zenaida ajá sí de la amiga Zenaida por ahí la amiga Zenaida este yo el día de San Andrés pues nene es que como este lado cuando la chupo me la pongo este lado es que cuando el chinello la liala así y me topa la llena aquí me enchuca ajá y ya así me la puedo poner tu vez y ya la volteo al revés este nene no es tan él se mira está comiendo galletillas mi amor no le va a dar a los amigos bien no Kikito pues sí va que hoy no sabía de esta invitación que le hizo la suegra yo mire como bien barridito le tengo ahí mire ah usted andaba barrible y me dijo la niña Berta que gracias a Dios ya me había ganado ya mire su platillo ah pues o sea que René no se lo ha ganado René ahorita va a gancer ahorita y que ha hecho usted este le alegré la mañana el día que estuvimos platicando con solo que lo vio por este por nombre y lo llamó hola mis niños chulos están descansando aquí está el comentario de la amiga como así lo decía muñequita hermosa me decía michelita preciosa y ese milagro dije yo que ha comido miel quizás que anda bien bien este bien dulcita dije yo si tiene ahí está ahí está nico está viendo qué gato Javier ahí está vale René lo va a leer para que vean es un reciente en los videos que subimos ayer en la noche dice wow hermosa chica que delicia se observa toda su comida ya hasta me dio hambre a esta hora a esta hora de la noche a las 11 y 50 lo estaba viendo es que hay muchas personas que por motivos del trabajo pues que no de quien le ha mandado este mensaje en whatsapp ¿qué dice? solo tic-toc de René ¿y usted por qué le está prestando el teléfono a René pues nene dígale que le preste él el suyo el de él a ver si se lo va a dar y a la hermosa Jensi también para las princesitas Cindy Ariel a Genesis Dios las bendiga para las suegras que tenemos pues yo también le doy saluditos a Jensi Castillo Eva a Nayanci a Nayanci como Jensi saludito y bendiciones mi corazón lindo bien bañadito ya vertes claro mami no te vas a bañar ya pues yo me llevo cuando los peces creen que me bañen ajá ya me bañé le digo vaya bien no me lo hacía bueno voy a ayudarle a tartar a la gente me gusta grabar vaya así es que lo hemos reunido el día de hoy la niña Berta lo hizo cuantas llamadas allí por whatsapp y costó que le agarramos allí las llamadas pero la verdad pues gracias a día a la niña Berta por la invitación del día de hoy mi gente esa es una belleza una dicha como una suegra así miren si porque imagínense ella sabe chulo 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 sopa de frigorífico ¿ah? bien se le ve como endulado color todo reventado se le ve ¿cómo se llama su caballito mi amor? ajá le saludo al amigo este salvador ajá hola dígale dígale ajá 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 no es la mujer ya bueno así que ya se incorporó aquí Mariela ya al lavar lo que al lavar al tortear la masa nos vemos al próximo ya regresamos mi gente voy a chimo